Amigo oyente, especialmente Dan Ben, si tú entras a estudiar todo lo que es el concepto de hebreo, de los hebreos, con un buen texto, ¿no? Usted va a entender que allí se está referenciando es a una raza, la raza hebrea que nace desde Eder. El pastor nos hizo muy bien la claridad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el, los descendientes, los patriarcas, con las doce tribus y la descendencia de todo lo que hoy está esparcido en todo el mundo, las doce tribus de Israel. Pero la gente se ha confundido con el Estado de Israel. Yo hice una serie de programas hace unos dos años y medio, a las tres de la tarde, donde expliqué la diferencia entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel. Y es que el Estado de Israel es un ente internacional, supranacional, jurídico, social y político. el Estado de Israel. Y el Estado de Israel surge con un trabajo de aproximadamente un proceso de cien años, desde mil ochocientos sesenta, sesenta, setenta, con unos trabajos para que el pueblo que estaba en la diáspora en todo el mundo pudiera constituir un grupo para poder empezar nuevamente a ir a la tierra prometida. Y en mil ochocientos noventa y siete, el señor Teodoro Gertz funda el movimiento sionista, que es un movimiento con naturaleza social, política, jurídica y desde luego de defensa del pueblo de Israel que estaba en la diáspora. Y por eso es que el sionismo funda al Estado de Israel. Y amigo, y en esta dimensión es muy diferente al pueblo de Israel. Tanto así que al que pertenece al pueblo de Israel se le dice israelita y al que pertenece al Estado de Israel se le llama israelí. Ustedes escuchan ese lenguaje. De tal manera que amigo Benz hay mucha literatura para diferenciar lo que es un hebreo, lo que es un israelita, lo que es el Estado de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo judío y especialmente el sionismo que es el que después de la Primera Guerra Mundial cuyo líder era el señor David Ben-Gurr, hizo todos los protocolos e exigencias y fuerzas que lo apoyaban desde Israel y otras naciones para que en 1948, el 14 de mayo, se creara el Estado de Israel. El Estado de Israel muy distinto al pueblo de Israel que fue lo que hoy el pastor nos explicó. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias.